Hola, buenos días. Estuve ayer comprando en el mercado y disfruté un montón. Allí, viendo, comprando, se disfruta, estando allí que si ves y le ayudas a una señora, o te preguntan, o yo pregunto, vamos, yo disfruto con eso. Así que, mira, compré dos codillos, que lo vamos a hacer aquí ahora en la olla, espero que lo estoy haciendo, lo voy a tener aproximadamente unos 30 minutos, y desde que empieza a salir el vapor, 30 minutos. Y ya lo saco y ya lo pasaré al horno, ya os iré diciendo paso a paso la receta. También compré para mañana, domingo, queso será allí en la huerta, creo yo. Bueno, si no se tuerce la cosa, pues será allí. Unos garbanzos con chipirones, que están muy ricos también. Así que mañana toca eso. Y hoy, los codillos asados con puré de manzana. Venga, pues ahora, dentro de nada, estoy otra vez con vosotros. Ya tengo los codillos, han estado 30 minutos, está saliendo todo el vapor, ahora le he puesto ya en el vapor para que salga todo el vapor, y hasta que no baje esta válvula, no podemos abrir la olla, si no nos explota, nos revienta, nos da en el techo, rebota y nos puede matar. Así que vamos a esperar que esta válvula baje y deje de salir vapor para abrirlo, y ahí están los codillos. Así que vamos a esperar un ratillo. Y los ingredientes que vamos a usar para asar el codillo, pues va a ser un puerro cortado finamente, una cebolla cortada en juliana, muy fina, tres dientes de ajo, vamos a usar un poquito de sal también. Esto vamos a usarlo también machacado, lo he machacado la pimienta, la bolita de pimienta la he machacado en un mortero, un vaso de vino blanco, y el agua, aquí tengo azúcar, unas 4 o 5 cucharadas de azúcar, y tres manzanas, esto va a ser para el zumo de, para el puré, perdona, para el puré de manzana, y una poquita agua. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Estos cuchillos están ahí mal colocados. Ahí, así. Ya tengo aquí los codillos, no he tenido 30 minutos, pero yo creo que con 20 minutos hubiese estado en la olla, porque ha salido muy blandito, como veréis. Bueno, pues vamos a seguir, estará igual de bueno. Echamos un vaso de vino blanco por encima. Lo rejamos bien. Bien regadito. Esto es un vaso justo, de vino blanco. Y ahora vamos a polorear la pimienta, que machaca. Y así nos metemos en el horno, que le he puesto a, casi a 190 grados, y lo vamos a tener según veamos. 20, 30 o 15 minutos. Ya os lo diré luego, a ver. Bueno, y esto ya, esto va a ser para lo, para el puré de manzana. Así que esto lo metemos en el horno. Abajo solamente. Y le dejamos, pues eso, yo creo que 20, 30, hasta que esté doradito. Ya lo miraremos, lo iremos viendo poco a poco. Ahora vamos a empezar a pelar las manzanas para hacer el puré. Mira que bien se pela con el pelador este también. Esto es una maravilla. Ahí está. Qué bien. Rápido y no te llevan mucha carne. Con el cuchillo te llevas, tiene que ser uno muy fino, muy fino para, para dejar una manzana como así, como esta. Bueno, pues ahora se ve la elaboración. ¿Eh? ¿Has visto cómo queda? La corteza, mira. ¿Eh? ¿Cómo queda la corteza finita? Sí. Y no te llevas nada de carne. Una manzana. Estamos aquí cortando la manzana. Vamos a hacerle el asiento porque si no, nos podemos cortar. Así que hacemos el asiento. ¿Has visto que viene se parte así? Eso se lo quitamos luego. Esto es la basura. Esto aquí no pinta nada. Y esto ahora con un cuchillito pequeño. Se lo cortamos. Esto está duro. Lo picamos así mi gente para pasarlo a luego con el azúcar y con el agua. Ya empieza a oler los codillos. así cortaditos y esto a la basura. Bueno, vamos con la última. Yo creo que ya se ha acercado la una y a la una ya sabéis lo que pasa. La una, las tapitas de la una así que ahora mismo esto falta esta va a tocar las tapitas de la una para hacer hambre. Para que para dos o dos y media ya esté todo listo. Emplatado y tal. Ahora pongo el azúcar y cuando cambies de color echamos las manzanas y luego ya el agua. La dejamos también cocer unos 15 o 20 minutos y luego lo hacemos por el pasapuré. Y mientras hacemos el puré de manzanas se están asando los codillos en el horno. Llevan en el horno la bandeja un poco abajo del horno llevan unos 10 minutos. Así que le voy a echar un vistazo ahora mismo. me está dando ya el olor bien limpito y preparado para otra cosa. Así que ahora vamos a empezar a hacer el puré de patata de patata perdón de manzana. Vamos a echar el azúcar le he puesto la olla se está calentando un poquito no obstante yo voy a echarle una gotita de agua ¿sabes? Ya para que no se haga el azúcar tan rápido cuando cambie de color tengo a fuego medio y aquí le vamos a dejar así con esto también así más o menos hago la tarta de baile he hecho el azúcar dejo que que se haga bien que salga el hilillo y luego le he hecho un chupito de baile luego se lo reparto abro la tarta y se lo reparto por dentro bueno vamos a esperar mira como ha cambiado de color ¿lo veis? pues ahora ya he hecho voy a retirar el pincito si no se me quema he hecho los trocitos de manzana y ahora en la tarta con agua hay que echar un poquito más de agua vamos a echar un poquito más de agua tenemos que ir a por ella a cubrir pues todavía se ha quedado aquí pegado caramelo vaya adiós una vista bueno vamos a echar un poquito más de agua no me quedo muy convencido bueno ya ahora nos tapamos un poquito dejamos que cueza ahí unos 30 minutos aproximadamente 20 15 20 hasta que la manzana esté tiernecita para hacer el puré hasta que esté el puré y mientras los codillos en el horno los voy a dejar 30 minutos a los 20 le he estado regando por encima una cucharita con el caldo que ha soltado abajo los codillos y le he dejado con 20 minutos no se ha hecho vamos con 10 más ahora ya está el codillo cocido la cebolla está blanda vamos a acompañarle con una ensalada también y ahora dentro de un rato emplatamos las manzanas se están haciendo le quedan ya unos 10 minutos lo hago por el pasapuré y ya presento el plato así que esperadme un poquito bueno esto ya está también la manzana vamos a triturarlo ahora el chino también es antiguo como los platos de durale que tengo aquí todo lo que tengo es madín a España de los años 60 o 70 este no le vamos a tirar si lo hace bien ¿para qué vamos a tirarlo? por muy viejo que esté como dice la televisión ahora que sé me jubilan y qué verdad es bueno pues esto nada más que rin 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 y a colarlo ya tiene sus años el pasapuré no creo que los platos durales que duran toda la vida antes se hacían las cosas con mejores materiales duraban toda la vida ahora le pegas un pecillo a un plato y se ha descascarillado si es un pasapuré moderno y le falla el muelle le falla la ruleta algo le falla pero lo antiguo yo tuve un 600 y un 127 y un 127 tuve muchas marcas de coche una maravilla de coche ahora pegas un golpe no me extraña que se estrellen y se maten está hecho de plástico todo y el golpe se nota eso es por limpiarnos a ver donde tengo una cucharita por aquí por aquí también vamos a colarlo para que no tenga tanto caldo ahora te pegas un golpe con un coche vamos un golpe de a 40 o a 30 y se deshace todo el coche eso no lo mira no lo mira y ahora te pegas un golpe a vamos vamos a tener deshace el coche esto lo voy a colar o si no no ya verá a ver lo que hago en la presentación está bueno ¿no? esto debe estar rico bueno a emplatar bueno pues aquí está ya casi emplatado ahora hemos puesto la cebollita y eso que teníamos debajo hemos hecho aquí una cama de cebolla con lo que hemos asado el codillo ahora echamos aquí un poquito de puré de manzana un poquito más al final no lo he colado y ahora vamos a echarle un poquito de ensaladilla por aquí mismo a ver qué tal se me queda el emplatado vamos a dejar un poco para el otro si no vamos para la otra para la señora bueno pues yo creo que con esto aquí tengo unos trocitos de tomate engajos engajos tres pues así así tengo para la compañera para la señora que ahora le espolvorea un poquito de perejil por encima ya que no mucho cansa y lo poco no sé qué y ahora a estas rodajitas de tomate que he echado le baño con un poquito de aceite también le he hecho un chorrito al codillo un poquito de sal otros tomate otro ya lleva lo suyo y aquí encima vamos a ponerle esta brocha ¿qué os parece? hacerlo todo el amelón tostadito un poquito en la sartén y el jamón serrano yo creo que es un buen plato ¿no? vamos a quitarlo no tiene nada que luego lo veo en la foto y digo vaya se me ha olvidado quitarle la gotilla esa bueno pues buen provecho ya si os gusta dame un like y si no pues para abajo pero por lo menos hacerlo tanto para arriba como para abajo para saber yo si me seguís o no me seguís venga espero que eso os haya gustado está pronto esta mañana que voy a hacer luego el avanzo con chipirones voy a girar un poquito más ahí un poquito más así y luego digo esto así lo tenía que haber hecho así venga un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.